hola a todos cómo están hoy les traigo un vídeo donde vamos a estar hablando sobre los recombinadores y va a ser la primera parte de probablemente unas tres partes en donde voy a estar mostrando diferentes craft en donde se pueden aplicar diferentes técnicas en las recombinaciones para poder craftear diferentes ítem que nosotros necesitemos por ejemplo en este caso vamos a estar creando algo parecido a esto tiene por ejemplo la indama tier 1 con la master 1 fire damas tier 1 ataque speed tier 1 y bose attacks fires su adicional además del crafteo de crítico con atributos verdad aparte de eso tienen en chant y el sintetizado el sintetizado no le presten atención fue simplemente una cosa que fui roleando hasta que quedó algo que me servía y lo dejé bien pero quédense con los stats con los explícitos verdad triple daño elemental tier 1 ataque spirit 1 y bose attacks fire tradicional bien la forma en la que vamos a estar creando esto primero que nada antes de entrar con los recombinadores vamos a hablar de lo que es el regex qué es el rey regex es básicamente una combinación de letras que a nosotros nos permite realizar búsquedas sencillas de ciertos modos bien y acá las tenemos muy fáciles sobre todo cuando hablamos de ítems mágicos sobre todo vamos a estar hablando de ítem más y cómo vamos a armar nuestro reje bien el rejex básicamente nosotros vamos a ir por ejemplo en este caso a los modificadores de bose ya que estamos en bose y básicamente vamos a buscar la combinación más corta de las letras que identifiquen mejor los modificadores que nosotros vamos a estar buscando pero que no apliquen para varios modificadores a qué me refiero una vez que yo estoy acá en los modificadores yo tengo que a mí me sirven varias cosas no solamente los elementales porque por ejemplo esto que tiene un peso muy bajo es muy valioso y nos permite craftear bose de físico verdad los cuales son completamente válidos de craftear con este método bien así que tengan en cuenta entonces por ejemplo a mí me sirve dictators no por ende acá quiero que lo vean usé dic después de poner big hago alt 124 y me agrega una barrita vertical bien esto es lo que me permite es poner por ejemplo después otro modificador en donde voy a poner por ejemplo de física al lado el mercy bien digamos que probablemente esta sea una buena combinación control c y acá tenemos por ejemplo esto quiero aclararles la búsqueda por nombre de modo la podemos aplicar solamente a ítem azul ya que esto está incluido en el nombre del bow en sí mismo en merceles como el de flame bow o festín entonces por ejemplo agregamos otro modo queremos el flat de físico bien entonces ponemos la por ejemplo entonces lo agregamos bien entonces nos va a highlightear como pueden ver tanto el modificador de merceles como el de flan bien tanto el porcentaje como el flan bien ahora como nosotros guardamos esto para que nos quede cómodo para futuros creos básicamente lo que hacemos es copiar todo esto y ahora si nosotros usamos agua y que nos puede traer lo que hacemos es el espacio y nos va a abrir esto verdad en donde nosotros si vamos por acá le podemos dar a edi bien básicamente le damos un espacio le damos a editar un poquito la de mano para acá un poquito espacio y edita bien entonces le damos a editar y acá podemos agregar por ejemplo que yo tengo para las wands las profe en wands acá tengo para las necrotic armor y acá tengo para lo que serían los spainbow entonces digamos que voy a hacer acá voy a poner spainbow bow acá pongo el nombre y acá pongo lo que sería el comando y acá puedo poner lo que sería la combinación por la que quiero acceder a este comando entonces yo le doy a 6 y acá quiero que vean yo borro esto y al poner control 4 me agrega el comando por ejemplo si pongo control 3 me agrega el comando que yo uso el regex que yo uso para lo que sería el craft bien este se los voy a dejar en la descripción bien baja y lightear todo lo que sería tier 1 de los flats baja y lightear también todo lo que sería el acclaim el ataque speed el off many que serían más dos arrows etc etc bien lo que sería merceles dictator etc entonces después nosotros por ejemplo acá lo que hacemos básicamente ir sacando muchas bien entonces alteration y podemos empezar con muchas bases llegamos a empezar muchas bases vamos a empezar a tirar hasta que esa por ejemplo acá sacamos un modificador que es ofacle bien esta forma la que vamos a estar consiguiendo nuestras bases como estamos poniendo el regex etc bien una vez que tenemos lo que sería cómo vamos a ir obteniendo los modificadores individuales que a nosotros nos sirve para craftear vamos a ver cómo los empezamos a recombinar bien y acá vamos a empezar a hablar de lo que serían los pools a la hora de recombinar cuando hablamos de pools en lo que sería la recombinación nosotros vamos a tener una cosa que tenemos que tener en cuenta los prefijos son un pool y los sufijos son otro bien están separados son pools diferentes ¿qué quiere decir esto? y acá les voy a mostrar con lo que sería un ejemplo les voy a mostrar lo que sería un ejemplo para que vean me voy a ir a Kingsmart y entonces como les decía nosotros tenemos dos pools diferentes los prefijos y los sufijos ¿bien? entonces yo por ejemplo acá tengo Cold Damage y acá tengo Fire Damage y ambos tienen ¿bien? entonces esto quiere decir que yo en los prefijos en el pool de los prefijos tengo dos modificadores ¿bien? porque se suma la cantidad de prefijos del ítem de la izquierda con la cantidad de prefijos de ítem de la derecha haciendo que el máximo por ende sea seis prefijos en el pool si yo tuviese tres prefijos en la izquierda y tres prefijos en la izquierda ¿bien? mientras tanto en los sufijos yo tengo un solo modificador en el pool de los sufijos ¿bien? ahora vamos a ver según la cantidad de modificadores en el pool que es esto de acá ¿cuáles son las chances que yo tengo de que me queden que me queden cierta cantidad de modificadores entonces si yo tengo un solo modificador en el pool es por ejemplo el caso de los sufijos tengo un solo modificador en los sufijos yo tengo cuarenta y un por ciento de chance de que a mí me sobrevivan cero modificadores mientras que tengo cincuenta y nueve por ciento de chance de que me sobreviva uno ¿bien? y en el caso de los prefijos que es el pool de los prefijos en este caso ¿verdad? que tengo dos yo tengo un treinta y tres por ciento de chance de que me sobrevivan dos de estos ¿bien? mientras que tengo sesenta y seis por ciento de chance punto siete de que me sobreviva solamente uno sin embargo no puede ocurrirme que yo teniendo dos modificadores en el pool no me quede ningún prefijo ¿sí? es importante entender por ende yo estoy acá ahora hay una cuestión hay una cuestión y este es que esto está afectado no se sabe exactamente los porcentajes todavía por el peso que tienen los modificadores haciendo que por ejemplo si yo quisiese combinar el fire damage tier no sé once supongo que es esto me parece por ahí que tiene mil cuatrocientos de peso yo tendría mucho más chance de que me sobrevivan ambos modificadores mientras que si yo quiero combinar el tier uno que es lo que tenemos acá que tiene un peso de ciento veintiséis o sea que tiene pocas chances de salir yo tengo menos chances en realidad de obtenerlo ¿bien? entonces yo por ejemplo le doy a recombinar y me sobrevive solamente uno ¿bien? entonces esto lo puedo ir repitiendo hasta que tenga un resultado satisfactorio acá por ejemplo como pueden ver combiné dos sitios mágicos y me quedó uno raro ¿bien? yo lo que he notado en estas recombinaciones es que el peso no juega un papel tan determinante en este caso en particular hay otros casos en los que sí hay ya otro tema que vamos a ver más adelante pero acá no juega un papel tan determinante sin embargo sí que he notado que hay que hay algo de interferencia según el peso del modificador pero no es tan notoria por lo menos por los por las recombinaciones que yo he hecho entonces acá por ejemplo ya tengo finbow con dos tier 1 de flat down ¿bien? entonces acá ahora vamos a pasar a hablar de lo que sería ya hablamos del pool y ahora vamos a hablar de lo que serían los exclusive modifiers y de como nosotros deberíamos de ir procediendo a la hora de armar nuestros sitios ¿bien? entonces yo por ejemplo ya tengo una combinación de call y lightning damage y ya tengo una combinación de fire y lightning damage ¿bien? sin embargo si yo quiero armar el item final que es este de acá yo voy a necesitar hacer varios ¿bien? entonces por ejemplo una de las cosas que hago es a estos items les tiro un regal y luego un anulment ¿verdad? ¿para qué? para dejarlos raros ahora no pasó pero bueno la idea es dejarlos raros ¿verdad? eso sí acá tenemos que tener en cuenta una cosa no es lo mismo que yo lo haga con el modificador off-many otra vez no es lo mismo que yo haga esto con el modificador off-many o el back-lane que son cosas relativamente fáciles de sacar porque no tienen un peso tan bajo que hacerlo con el modificador por ejemplo de mercy donde lo tengo por acá este modificador es muy difícil de obtener y lo vamos a querer cuidar entonces la forma en la que nosotros vamos a hacerlo raro este item para hacer el siguiente paso y no perderlo en el proceso o no arriesgarnos es haciendo imprint ¿bien? este modificador es valioso este no lo queremos perder entonces básicamente vamos a tomar lo que serían unos regal unos anulments y vamos a imprintear esto es un crafteo de bestiary donde hacemos una copia de seguridad del item que nos permite volver a este estado siempre y cuando no lo fracturemos no lo rompamos etc pero nos permite hacer una copia de seguridad para que yo por ejemplo si ahora tiro regal y tiro anulment y muere el merceles yo puedo tomar el imprint y vuelvo a y vuelvo a hacer otra vez esto cuesta más o menos a la fecha porque sería un divine pero les vale totalmente la pena salvar este mod por un divine ¿bien? entonces por ejemplo yo acá tengo una opción si me sale bueno les voy a mostrar esta opción imprince podía hacer un prefix que no be changed y es coding pero eso me lo deja azul hay que tengan cuidado con eso si por ejemplo yo al hacer regal me sale un sufijo bueno hay hay entonces esto nos sirve solamente hacerlo con modificadores que son difíciles de sacar como por ejemplo dictators o increase physical damage o por ejemplo el modificador de las wands de spell damage de 100 a 109 el modificador runic que es muy difícil de sacar de más simplemente estaremos haciendo regal y anulment sin hacer el imprint porque nos cuesta mucho menos hacer regal y anulment y perder el item incluso que utilizar el imprint para hacerlo ¿bien? entonces por ejemplo acá yo tengo a salvo mi increase physical damage para el siguiente paso entonces ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso consiste en que nosotros tenemos que tener dos ítems de tres modificadores y acá vamos a pasar a utilizar la siguiente técnica que son los exclusive modifiers y ahora les voy a explicar cómo funciona esto los exclusive modifiers son modificadores que a términos de la recombinación a la hora de nosotros obtener el resultado de ambas combinaciones solamente nos puede quedar uno de ellos por más de que tengamos seis o siete solamente puede sobrevivir un exclusive modifier entonces ¿cuáles son los exclusive modifiers? hay varios hay varios exclusive modifiers pero principalmente a la hora de craftear para hacer las recombinaciones vamos a hablar de los exclusive modifiers que vamos a estar utilizando los modos elevados por ejemplo son modificadores exclusivos los modos de esencia que se llaman off essence son exclusivos etcétera pero efectos del crafteo por ejemplo can have up to three crafted modifiers es un exclusive modifiers y otros modificadores son exclusivos todos los que salgan de un bailear items de june bien entonces si nosotros nos vamos acá baile tanto prefix como suffix acá tenemos la lista de los modificadores bailear entonces acá les voy a pasar un concepto primero como pueden ver nosotros tenemos peso en estos modificadores pesos de mil pesos de 400 pesos de 2000 etcétera entonces nosotros vamos a tratar de craftear lo que tenga menos peso ¿por qué? porque si sobrevive un modo exclusivo y tiene que pelearse con uno de estos modos para poder quedar mientras menos peso tiene este modificador exclusivo más chance tenemos de quedarnos con el modificador que a nosotros nos interesa ¿verdad? casi siempre la vamos a perder a esta pelea ¿por qué? porque por lo general lo más bajo de peso que podemos obtener en un modo crafteado es alrededor de 400 incluso 200 o 100 en este caso en particular sin embargo nuestros modificadores que nosotros por ejemplo acá tenemos fire damage gold damage tienen 126 entonces por lo general cuando se enfrentan vamos a terminar perdiendo así que lo que vamos a tratar de hacer es que se enfrenten lo menos posible mientras que forzamos las mayores chances posibles de nosotros obtener lo que precisamos entonces algo que tiene poco peso y que es un modificador exclusivo tenemos el minion damage y minion life ¿verdad? es un índice eso lo crafteamos sin embargo acá por ejemplo después no tenemos otro modificador que realmente tenga poco peso y que podamos agregar así que simplemente voy a agregar por ejemplo penetración ¿verdad? agrego pen no hace falta que sean los tier más altos simplemente se gastan lo menos posible y acá ya tengo un ítem que tiene tres exclusive modifier el can have up to three crafted modifiers es un exclusive modifier minions damage y life es un exclusive modifier y pen es un exclusive modifier pueden ver que dice chosen y chosen mientras que el otro si bien dice offcrafting es un metamod y los metamod todos ellos son exclusive modifier ahora vamos al siguiente vamos a hacer lo mismo crafted modifier nuevamente minion acá le puede hacer mucho ruido de repente a gente de que yo tengo ambos modificadores de minion en el prefijo y esto se considera una cosa que se llama doubling el doubling normalmente y lo van a ver más adelante con este con el resultado de esta combinación y con el resultado de esta combinación yo lo voy a estar usando a mi favor sin embargo acá no me perjudica ¿por qué? porque en el resultado final de la combinación a mí siempre me va a seleccionar un solo modificador exclusivo por ende yo no estoy incrementando por más de que ponga varias veces el mismo modificador no estoy incrementando las chances de obtener eso es importante entender entonces yo pongo este modificador y después agrego el de cast este es el que tiene menos peso de todo entonces yo tengo por ejemplo este resultado ¿verdad? tengo tres modificadores exclusivos y tres modificadores exclusivos entonces ahora si nosotros nos vamos a la tabla podemos ver que nosotros tenemos dos prefijos acá y tenemos tres prefijos acá ¿verdad? cuando nosotros nos vamos a la tabla de recombinación quiere decir que yo tengo cinco modificadores en el pool de los prefijos ¿bien? quiere decir que tengo chance de dos modificadores un 43% chance de tres modificadores un 57% ¿bien? ahora ¿cómo se eligen los modificadores exclusivos en el ítem final? los modificadores exclusivos se eligen en un 50-50 entre el prefijo y el sufijo ¿qué quiere decir esto? no importa si yo tengo un modificador exclusivo en los sufijos y cinco en los prefijos va a ser la distribución 50-50 yo tengo las mismas chances de que se me elija el del sufijo que uno de los prefijos ¿bien? entonces acá es donde entra en juego un poquito la técnica de los recombinadores acá yo tengo cinco modificadores en los prefijos ¿bien? sin embargo si a mí el modificador exclusivo que se me elige es en el sufijo yo sigo contando como que tengo cinco modificadores en el pool de los prefijos por ende sí o sí de manera mandatoria como el mínimo que me puede quedar de mod en los prefijos es dos yo tengo cinco modificadores sí o sí me van a sobrevivir los dos modificadores de daño elemental de call y de lightning sí o sí mandatoria si a mí el modo exclusivo se me eligen los sufijos sí o sí me quedan los daños elemental bien eso es importante entenderlo ahora si el modificador exclusivo se me elige en el prefijo lo que va a ocurrir es que bien yo tengo 57% de chance de que me sobrevivan tres sin embargo tengo un 43% de chance de que me queden dos y en este es el peor de los escenarios en donde van a tener que pelear por ejemplo los dos modificadores el de call y el de lightning damage van a tener que pelear su lugar con el minions life y da haciendo que yo tenga quizás chance de perder uno de estos modificadores eso se los ha quedado desde ya es algo que les puede pasar pero nosotros tenemos muchísimas chances bien ahora veamos el pool de los sufijos el pool de los sufijos tenemos trickrafted modos y caster en este y acá tenemos attack speed y trickrafted esto es una suma total de cuatro modificadores en el pool de los sufijos por ende para cuatro modificadores en el pool de los sufijos nosotros tenemos 10% de chance de uno quiere decir que podemos ya tener un problema 60% de chance de dos en donde como solamente puedo tener un modificador exclusivo si o si me quedaría el ataque speed más un exclusivo y 30% de chance de tres lo cual no puede ocurrir en los sufijos no me pueden quedar tres porque los modificadores exclusivos como les dije solamente puede quedar uno y tengo otro modificador en los sufijos que es el ataque speed por ende como máximo pueden quedar dos modificadores en los sufijos ahora ese 10% a mi demore estoy haciendo una inversión grande estoy haciendo multimod y no quiero ni siquiera arriesgarme a un 10% de perder ese modificador entonces que es lo que hago voy a agregar otro modificador más al pool de los sufijos cual es la forma en la que yo agrego otro modificador exclusivo básicamente crafteando un aspect para craftear un aspect yo tengo que tener un sufijo libre vamos a craftearlo acá o acá es el vamos a craftearlo porque los aspects son modificadores exclusivos también entonces con un sufijo libre puedo agregarle la y ahora yo pasé de tener 4 modificadores en el pool de los sufijos a tener 5 bien haciendo que yo tenga 0% de chance de que el ataque speed no me sobreviva si o si el ataque speed va a sobreviva bien muy bien entonces una vez que tenemos esto yo tengo muy pocas chances de que a mi no me sobreviva el item bien entonces me voy a kingsmart voy a deshacerme del imprint barra destroy si no nos deja deshacerse de él y ahora voy a hacer la recombinación entonces como les dije y recapitulando nosotros tenemos 5 modificadores en el pool de los prefijos haciendo que tengamos 43% de chance de 2 modos y 57% de chance de 3 modos sin embargo como les dije si el modificador exclusivo en este 50-50 se elige en el sufijo lo que va a ocurrir es que yo si o si me quedaré con los 2 modificadores de flat call damage y lightning damage ¿por qué? porque solamente puedo tener un exclusivo en la recombinación final haciendo que garantizado semi-fuerza en los modificadores a sobrevivir el call y el lightning damage ¿bien? entonces acá utilizo el recombinador y tenemos que bien esto es lo que les decía como ven acá sobrevivió el cast speed con chance de ganar aquí en su si mataste a un enemigo bien esto es lo que hizo al haber roleado en el sufijo el modificador exclusivo forzó a que si o si el item final tuviese dos modificadores en los prefijos y los únicos dos modificadores que quedaban al no poderse elegir un modificador exclusivo en los prefijos porque ya se había elegido en los prefijos los únicos dos modificadores posibles que podían rolear eran el call y el lightning damage ¿bien? entonces yo termino con este item y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con esto ¿bien? para tener lo que sería el paso siguiente de la recombinación porque básicamente lo que vamos a ir haciendo es ir ensamblando las piezas para poder terminar con las mayores chances posibles a la hora de recombinar entonces vamos a hacer exactamente lo mismo crafted modifiers vamos a craftear el minion como habíamos hecho previamente y vamos a agregar lo que sería el pez ¿verdad? muy bien mismo con esto crafted modifiers minion y acá vamos a meterle el cast ¿verdad? entonces nuevamente acá vamos a craftear un aspect ¿verdad? para poder sacarnos del medio de ese 10% de chance que tiene de fallar ya que nos puede complicar bastante no queremos complicaciones así que vamos a ponerle una sale más o menos unos 30 caos a día de la fecha crearle este aspect no le crafteamos el level 30 obviamente le crafteamos simplemente el level 20 entonces una vez que tenemos esto nuevamente nos vamos a Kingsmarch y hacemos la recombinación bien repasando nuevamente tenemos 5 modificadores en el pool de los prefijos y tenemos 1, 2, 3, 4 5 modificadores en el pool de los suscriptos ¿bien? así que el bowfires con additional arrow lo tenemos garantizado 100% mientras que tenemos una ligera chance de perder uno de los planes ¿bien? espero que no pero si se elige el sufijo como exclusivo si o si vamos a mantenerlo así que vamos a tirar va acá pasó eso que yo les decía ¿bien? acá tenemos que se nos eligió lo que sería el exclusivo en el prefijo vamos a ver las chances que tenemos de que esto hubiese ocurrido ¿bien? entonces nosotros tenemos 5 modificadores en los prefijos ¿bien? de los cuales teníamos ya de por sí un 50-50 de que se elija prefijo o sufijo si se elegía sufijo lo teníamos garantizado pero fallamos el primer 50-50 porque se eligió el prefijo pueden ver el penetrate ¿bien? luego de eso fallamos el 57% porque esto también hubiese forzado al modificador a mantenerse y a quedar 3 modificadores siendo estos el lining damage el fire damage y el penetrate así que fallamos un 50 fallamos un 57 y luego dentro de este 43% fallamos el enfrentamiento entre el modificador de fire y el modificador exclusivo ¿bien? esas fueron las cosas que nosotros fallamos así que esto nosotros ahora lo vamos a tener que recombinar con lo que sería un fire damage para volver a tener esto que planteaba de tener 3 modificadores en el ítem semifinal junto con los otros 3 modificadores en el otro ítem semifinal así que voy a ponerme manos a la boca bien una vez que ya tengo mi arco con fire damage voy a hacer nuevamente lo que sería la recombinación el proceso va a ser exactamente el mismo mi niño vamos a hacer lo que sería el pen y vamos a agregar luego un aspect así que nuevamente vamos a hacer esto acá craft modifiers vamos a agregar otra vez un pen y vamos a agregar en el menagerie esa vez para salvaguardar al 100% lo que sería de bow attacks fire dan addition al ar perfecto ahora podemos ir a terminar lo que sería la previa la recombinación final ahora vamos a ver si esta vez si tenemos suerte este es lo voy a alterado entonces vamos a recombinar nuevamente pero recapitulando acá tenemos 6 modificadores en los prefixos tenemos más chances que antes de salir ganando tenemos más chances que antes de salir ganando sin embargo acá tengo 4 modificadores en los fijos por ende sigo con esta chance del 10% así que tengo que agregarle a este otro aspecto voy a agregar a ese porque tengo una configuración diferente en los modificadores de lo que tenía anterior también le vamos a agregar un porque ya les digo estos son procesos que se hacen de manera adecuada incrementando lo máximo que puedan nuestros chances les puede fallar de todas maneras pero vamos a tener mucho más chances de obtenerlo y vamos a perder mucho menos currency en el proceso por ende vamos a maximizar nuestro problema así que una vez que tengo esto ahora sí tengo 6 modificadores en los prefijos y 5 en los sufijos garantizando ahora sí la supervivencia del bo a tax fires su adicional lo que me preocupa es que sigo teniendo chance de perder los prefijos porque recapitulando tenemos 6 modificadores en el pool de los prefijos haciendo que tengamos un 30% de chance en realidad es menos porque si se me elige el modificador exclusivo en los sufijos esto es garantizado así que tengo más o menos partimos de un 15% de chance de que falle se entiende la matemática detrás detrás yo tengo 50% de chance de que se me elija el sufijo o el prefijo y si se me elige el sufijo el exclusive modifier yo tengo garantizado que me van a quedar dos modificadores en los prefijos porque no puedo tener otro exclusive modifier en los prefijos si se me ha elegido el sufijo entonces si yo fallo ese 50-50 por ende es la mitad de esto me queda un 15% de chance de que al quedarme dos modificadores se me enfrenten el lightning damage y el fire damage con el exclusivo que quede en el prefijo y ahí puede sobrevivir o puede que no pero ya les digo que prácticamente se pierde siempre con el exclusivo cuando sobre todo nosotros tenemos modificadores que tienen poco peso así que tengo muy pocas chances de perderla sin embargo hay chances no fue el caso salió todo perfecto muy bien así que básicamente ahora tenemos el paso previo a la recombinación final bien entonces que es lo que nosotros tenemos acá nosotros tenemos un arco con lightning damage y attack speed y tenemos otro arco con lightning damage fire damage y both attacks fire to additional arco recordemos el resultado que nosotros queremos es este los tres daños elementales el ataque speed y el más dos arco por ende acá lo que tendremos que hacer como pueden ver es incrementar lo máximo posible las chances de que sobrevivan estos modificadores acá quiero que vean que tenemos un modificador que está dos veces que es el lightning damage esto se le llama hacer doubling es básicamente tener el mismo modificador en ambos ítems incrementando nuestras chances de que sobreviva en el resultado final bien no hago doubling porque sí sino que hago doubling porque si bien yo podría recombinar su addition al arco con fire damage más este otro el problema que yo tendría es que al craftear modificadores solamente puedo craftear tres ¿verdad? el dejaba bootlecrafted mod digamos que agregó minion damage y digamos que agregó penetration sin embargo si yo quisiera agregar otro modificador tendría que ser el aspect pero en la recombinación final si a mí me sobrevive el aspect a mí me puede arruinar el item porque yo no tengo manera de removérselo de manera simple si acá por ejemplo me hubiese sobrevivido un aspect este item hubiese perdido más de la mitad del valor probablemente hubiese sido un desastre así que por eso prefiero incluir un modificador adicional que me sirve que quede en este caso un doubling delining para que yo no tenga que incluir el aspect para incrementar mis chances esto solamente y por lo general en este caso aplica para lo que sería la recombinación final porque de otras maneras por lo general se puede eliminar el aspect si por ejemplo acá yo tuviese el aspect podría haber hecho cannot roll attack modifier el único modificador que no era de ataque hubiese sido el aspect y lo hubiese podido remover bien así que eso quiero que lo tengan en cuenta aprende acá hago la utilización de un doubling para no agregar un aspect y vamos a craftear nuevamente vamos a hacer el mismo craft cap up entry crafted modifiers minion y vamos a agregar el cast que tiene que tiene muy poco lo mismo ya tenemos el crafted entonces nuevamente el cast y el mínimo bien esto es el paso previo a que quede o que no quede libre y ahora vamos a ver las chances en profundidad bien que tenemos en la recombinación lo que nosotros tenemos en la recombinación es 6 modificadores para el pool de los prefijos y 6 modificadores para el pool de los partiendo de la base de que yo tengo 50% de chance de que se me elijan los sufijos en modificador exclusivo y 50% de chance de que el modificador exclusivo se me elijan los prefijos bien acá hay un tema yo tengo 6 modificadores en el pool así que yo primero que nada tengo que exponerme a la elección del modificador exclusivo si va a ser en los sufijos bueno lo que quiere decir es que después de pasar el 50% supongamos que se me elijan los sufijos el modificador yo tengo 70% de chance de que se me fuercen los 3 modificadores en el item haciendo que pool lightning y fire me queden en los prefijos sin embargo sigo teniendo un 30% de que me queden solamente 2 lo cual sería bastante malo el peor de los escenarios posibles para los prefijos sería que se me elija un modificador exclusivo en los prefijos se me role el 30% de la chance de los modificadores y me quedé solamente uno de los 3 elementos junto con el modificador exclusivo ese sería el peor de los escenarios hay pocas chances de que ocurran más o menos un 15% un poquito menos la razón por la que es un poquito menos es porque los modificadores de flat damage pueden ganarle al modificador exclusivo no es muy común pero puede pasar pero digamos que tenemos un 15% del peor escenario sin embargo tenemos bastantes chances de tener dos modificadores más el exclusivo ¿por qué? porque si el exclusive modifier se me elige en el prefijo este 70% puede incluirme dos flats más el exclusivo lo cual sería un problema de todas maneras este proceso probablemente esta parte del proceso la van a tener que repetir varias veces lamentablemente la van a tener que repetir varias veces es muy probable pero normalmente y sobre todo dependiendo del craft les va a compensar totalmente el precio del ítem final así que no se preocupen por eso todos estos multiple crafted mods que salen dos divines cada uno se van a compensar los imprints etc no debo ir más de 30 a 40 divines gastados probablemente entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora vamos a ver el pool de los sufijos el pool de los sufijos tenemos 6 de los cuales 4 de esos modificadores son exclusivos ¿qué quiere decir esto? que si a nosotros el prefijo exclusivo se nos es si a nosotros el modificador exclusivo se nos rolea en el prefijo tendremos garantizado los dos modificadores que nosotros queremos que son el ataque speed y el traditional arrow ¿bien? y si se nos elige en los sufijos seguimos teniendo unas muy buenas chances de tener tres modificadores por ende esto incluiría los dos modificadores el ataque speed y el additional arrow junto con el modificador exclusivo ¿bien? esto sería el mejor de los escenarios que se nos elija el modificador exclusivo en los sufijos ¿bien? ya que es lo que nos da más chances de que nosotros podamos lograr un resultado final satisfactorio así que vamos a tratar de rezar por este resultado ¿verdad? el modificador exclusivo en este 50-50 se nos rolee en los sufijos ¿bien? vamos a tirar combinar y vamos a ver que ocurre bien lo que tenemos es que el modificador exclusivo como pueden ver se nos seleccionó en el prefijo y el fire damage perdió la batalla al enfrentarse contra el minions damage una lata ¿verdad? pero bueno son cosas que pueden pasar ¿verdad? no no hay problema entonces por ejemplo en este resultado ¿no? es lo que tenemos que hacer nosotros nosotros nos tenemos que conseguir otra base básicamente tenemos que preparar esta base con lo que sería la otra base esta base la vamos a tocar de esta manera poniéndole canhub a treecrafted modifier mientras que vamos a agregarle nuevamente el minion damage y life ¿bien? y ahora voy a preparar la otra base bien habiendo preparado la base la siguiente base para recombinar en este caso hice otra con el método que expliqué previamente en donde tenemos fire lining damage y show addition a la root aparte de los tres modificadores exclusivos ¿verdad? lo mismo tenemos acá si bien tiene cuatro modificadores craftee canhub a treecrafted modifier y craftee el minion life y damage ¿verdad? entonces tenemos otro intento de recombinación a ver esta vez si tenemos suerte y esta vez bien ¿qué ocurrió acá? ¿qué ocurrió acá? ¿qué ocurrió? teníamos seis modificadores en dos sufijos ¿verdad? y perdimos si bien ganamos el que los modificadores exclusivos fuesen elegidos en los sufijos el modificador exclusivo fue elegido en el sufijo si bien ganamos eso se perdió el 70-30 bien porque si salía el 70% yo quedaba con el item terminado 100% sin embargo salió el 30% y en este 30% al enfrentarse el ataque speed con el canhub up to treecrafted modifiers el ataque speed perdió bien lo cual es una lástima pero bueno son cosas que pueden pasar así que esto sería acá tenemos dos alternativas ¿verdad? ¿cuáles son estas alternativas? una es ya que tenemos el canhub up to treecrafted mod volver a utilizarlo para poder hacer otra base de recombinación o lo que podemos hacer es simplemente craftearle el ataque speed exaltearlo y venderlo como sangre yo no me decanto por eso yo lo seguiría recombinando hasta que sale así que voy a hacer otra base y voy a nuevamente tratar de recombinar en este caso como no tengo ataque speed básicamente tengo que tener dos daños elementales y ataque speed en la siguiente base bien vamos a hacer un intento más en donde tenemos esta base junto con la base que nos había quedado ¿verdad? de la recombinación anterior junto con esto entonces tengo cold damage fire damage y ataque speed mientras que acá tengo los tres daños elementales y el two additional arm vamos nuevamente este es el peor escenario del que les había hablado este es el peor de los peores escenarios es horrible que bien que puedo hacer acá que complicado que complicado pero es otra base de recombinación ¿verdad? así que vamos a buscar otra base para recombinar vamos por el siguiente intento de recombinación ya ya se está yendo de las manos esto pero bueno son cosas que pueden pasar ¿verdad? que siempre es importante tener en cuenta que uno no puede basar la experiencia de un craft o sea uno no puede basarse en la experiencia de un craft para determinar que todos los crafts funcionan de esta manera o que el método del craft funciona de esta manera ya que por ejemplo por lo general a mí me lleva un promedio de tres recombinaciones en el apartado final del proceso terminar el item ahora que ya lleve cinco no es ni medianamente normal y nunca me había pasado de hecho me ha pasado muchas veces de terminarlo en la primera entonces una vez que estamos en esta situación en donde en realidad no es lo ideal ¿verdad? tener dos sufijos y un prefijo para este en particular no es lo ideal sin embargo tenemos todos los modificadores que precisamos así que es un intento más simplemente en donde no tenemos tantas chances pero sí que tenemos chances ¿verdad? de vuelta y perdimos pegamos el peor rol posible nuevamente de esto va a ir todo para el video no quiero recortar nada porque quiero que vean que también si bien hay veces que se tiene suerte y sale rápido hay veces que no se tiene esta suerte y simplemente las chances no se dan como se tienen que dar para que nos salgan los sistemas que nos tienen que salir así que bueno en este caso vuelve a pasar esto así que tengo que nuevamente salir a buscar otra otra bien otra recombinación más a ver que ocurre como pueden ver 6 modificadores en el pool de los prefijos 6 en el pool de los sufijos así que vamos a ver que ocurre otra vez cuando se nos selecciona el el exclusive en el prefijo estamos mal estamos mal pero bueno hay que seguir intentando bueno el intento número 157.528 voy a tratar de sacar el arco entonces tenemos los 4 modificadores de la recombinación anterior más call fire ataque speed y todos los modificadores exclusivos así que vamos de vuelta ¿qué ocurre? se pierde el pool acá rolié el 30% no estoy teniendo o sea se rolió el 50% de que se elija el sufijo y no el 30% y no el 70% de que se queden los 3 prefijos vamos a ver si la siguiente sale bueno otro intento de recombinación nuevamente 6 prefijos en el pool 6 modos 6 modos en el pool de los sufijos vamos esta es de las peores que he visto bien ya medio que perdí la cuenta cuántos intentos van pero vamos con uno más a ver que sale será esta la buena no claro que no es bueno hay que probarlo bueno ya directamente me agarró la hora del almuerzo haciendo el el arquito a ver si el intento número 9 o 10 será no esto no lo tendría que subir pero lo voy a subir igual esta es la realidad del craft piensan que la tenemos fácil en el high aunque es todo color de rosa que no tenemos ni que matar bichitos y hacemos plata no 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 esta es la realidad del craft esto es lo que callan los craft bien 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 por fin por fin por fin hay que adivinarlo porque está horrible pero bueno más allá de todos los fallos me habré gastado teniendo un mal rol porque tuvo un muy mal rol gasté probablemente unos 60 60 y pocos divines en total que es lo que vale esto lo vamos a primero que nada removerle el crafted mod lo voy a poner el crítico pero esto lo tengo que adivinar así que no no importa mucho y le vamos a poner el enchant en kingsman vamos a poner el enchant de lightning nada más en este caso ese que nos da más DPS y nos queda con 8 a 121 bien entonces ahora si tenemos un aproximado de lo que puede valer 1450 1.6 tenemos un buen crítico puede llegar a 8 y el más 12 entonces vale mínimo 140 bien ahora que es lo que vamos a hacer vamos a irnos al trade out y vamos a sintetizar porque lo vamos a sintetizar porque nos puede llegar a salir muchas cosas que nos incrementan mucho el valor del hit entonces aquí en harvest ponemos sin y a cambio de 5000 de BB crystallized lifeforce junto con una de las sacred crystallized lifeforce vamos a sintetizar el item esto lo único que nos hace es sintetizarlo y agregarle un implícito bien no nos modifica el item de ninguna otra manera no se puede hacer en item fracturados no se puede hacer en item influenciados pero como no cumple ninguna de esas características podemos hacer y nos sale multiplayer bueno dentro de lo que podría haber salido no está tan mal así que me lo voy a quedar ahora ustedes tienen la opción de que si no les sale un buen implícito pueden rolear este implícito con vivid bult vivid bult es una bestia que nos permite rolear el implícito sintetizado este roleo nos va a rolear de manera random un implícito de los sintetizados porque los ítems pueden tener tres entonces puede rolear cualquiera de los tres uno solo a la vez y puede reemplazarlo con uno nuevo sin modificar los explicit modifiers del item no le va a modificar las opciones así que no tengan miedo con esto pueden rolear los implícitos sin problema eso quiero que lo tengan en cuenta pero como yo acá ya tengo el multiplayer no lo voy a estar roleando lo que sí voy a estar tratando de adivinar un poquito porque quiero algo más de dps 1570 1550 voy a mejorar el crítico eso es importante porque va a saltar en más filtros que ustedes tienen más crítico que le va a aparecer a más gente entonces vamos a rodearle un buen rol de crítico entonces 23 25 pero bajo los stats 24 23 25 21 23 25 23 me lo pienso quedar así y ahora sí podemos hacer el cheque tenemos 1520 vamos a poner 1.62 vamos a ponerle 8% de crítico y 2 arroba adicional tenemos que vale mínimo 150 y ya les digo vale un poquito más porque tiene el múltipler salta unos 200 yo lo pienso poner a 190 no me parece no me parece malo esto podemos ahora lo hago con omen a esto porque se me hace mucho más fácil lo voy a 6 subetear 6 linkear y voy a tirarle un par de colorcitos blancos a ver si sale así que con el omen y ahora unos colorcitos 1 lo voy a dejar ya quedó pronto el arquito quedó bastante bien quedó lindo prolijo y se vende bastante bien se vende en un día más o menos un poquito menos depende del precio que lo pongas yo si lo pongo 190 va a demorar ahora si lo pongo 150 160 se va a vender un par de oro así que bueno básicamente esto sería todo por el video de hoy ya les digo no se no se dejen llevar por la mala suerte que tuve que tuve yo en este craft porque el craft con recombinadores es de lo más fuerte que tenemos es casi que equiparable con necrópolis es una locura lo que se puede hacer con los recombinadores y esto es solo una parte hay más métodos y hay más formas de sacarle provecho a esto que nos benefician muchísimo a la hora de obtener profit con el crafteo pero con esto más o menos creo que expliqué lo básico y en general lo más importante así que bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado y nos estamos viendo gente cuídense y nos vemos Gracias.